Y otra vez te despertas con ganas de morirte, cada día un día más. Me miro en el espejo y no sé quién soy, me miro en el espejo. Me miro en el espejo y no sé quién soy, me miro en el espejo. Especio, traga, vete, despertas con ganas de morirte, pareces un muerto en la TV, lávate la cara, trata de olvidar. Toma un poco con el aire y despopílate, que no estás en tu casa y tienes que volver. Me miro en el espejo y no sé quién soy, me miro en el espejo y no sé quién soy.